Bienvenido a este tu canal donde hablamos de armas de fuego y hacemos demostraciones. Yo soy pistolero del Caribe. En el día de hoy les voy a traer un arma de fuego que al igual que la Glock 43X me la han pedido en cantidad. Y les voy a estar hablando de un arma de fuego que salió en el 2018 y fue extremadamente popular. Les voy a estar hablando nada más y nada menos que de la Glock 19X. Para este video en particular quiero hacer algo un poco diferente porque cuando ella sale en el 2018. Pues lo primero que uno puede notar es que la caja no es el color negro tradicional que estamos acostumbrados a ver cuando hacemos la compra del arma de fuego. Sino es un color FDE o Coyote. Y la caja pues realmente hace que la caja sea un color atractivo y que sea agradable visualmente. Porque no es el color negro de tantos años cuando compramos el arma de fuego marca Glock. Vamos a abrir la caja para ver lo que tiene adentro porque también tiene cosas peculiares que no tienen las otras Glock de otras generaciones. La 19X es una Glock de generación 5. Y a diferencia de otras Glock pues ella trae 3 magazines. 1.17 y trae 2 magazines de 19. Las otras Glock pues traen 3 magazines pero nunca han venido con municiones adicionales dentro del magazine. Y además el color FDE lo cual lo hace un color bien atractivo nuevamente. Ok. Continuando con el arma de fuego. Pues lo que me gusta mucho de esta Glock 19X es que ella tiene el cañón o el slide de lo que es la Glock 19. Y trae el grip o el agarre de lo que es la Glock 17. Lo cual te da ese sentido de seguridad de un agarre completo. El gatillo pues es un gatillo bastante tradicional para lo que es la marca Glock. Lo que si es que la generación 5. ¿Verdad? Esta generación 5 empezando desde la 19X. Ella trae lo que es el Glock Marksman Battle. Que es un cañón refinado para mejor rotación, mejor trayectoria, mejor velocidad y expansión de la munición cuando sale del arma de fuego. Y adicional, cuando nace esta pistola y sale al mercado, es la primera Glock que viene con miras night size. Como muchos sabrán y muchos fanáticos de Glock sabrán, cuando tú compras una Glock, lo primero es que las miras son plásticas y todo el mundo decide cambiarla. Algo que sí quiero señalar de las pistolas Glock en particular, es que al ella tener un boraxis tan bajito, lo cual ayuda grandemente, ¿verdad? Al proceso de mitigar el retroceso, es que este tipo de pistola no la puedes coger como si fuera una Smith & Wesson, una P320, una 1911. Porque si tú la coges derecho como si fuera una de ese tipo de pistola, el cañón te va a quedar hacia arriba. Esta pistola tiene un poco de curva de aprendizaje en donde tienes que romper un poco más la muñeca. Para que las miras se alineen y puedas encontrar el objetivo cuando vayas a detonar. Eso es un dato bien importante de las Glock, que por tener un boraxis tan bajo. Adicional, bien importante, tener mucho cuidado con el proceso de retroceso del slide. Porque si usted tiene las manos bastante carnosas y la carne llega a pasar del Beaver Tail, cuando el slide haga el retroceso, le va a llevar un pedazo de carne sin ningún tipo de remordimiento. Así que tengan mucho cuidado con ese detalle. Y la mira, pues ajustarla, ya que tiene una pequeña curva de aprendizaje de bajar la muñeca para que las líneas se miren. Y realmente el color FD o Coyote es un color bello, un color que gusta al ojo. Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver por tantos años. Y realmente pues Glock sigue siendo una de las marcas más populares. Vamos a probar el proceso de retroceso a ver qué tal nos va. ¡Aprimo! Definitivamente lo que es el agarre full size da una sensación de control, un grip seguro. No sobresalen los dedos como tal vez unas pistolas compactas o subcompactas. Un agarre full size lo hace mucho más llevadero para entonces aplicar el support hand y que ese retroceso se mantenga. Sentí un buen retroceso, sentí el slide simplemente deslizándose en la parte de arriba de mi mano. Y definitivamente la Glock es una de las armas más populares en los últimos años. Y definitivamente ya sé por qué. Ella no falla, ella tiene muchas opciones para customizarla y modificarla con piezas aftermarket. Y de verdad que esta 19X, a pesar de que el color es diferente, un color llamativo. Y no tuve ningún problema con ella. Una excelente pistola. Seguimos con el pistolero. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.